Martín do Paso, segundo puesto en el Gran Premio General San Martín, uno de los dos ceros del concurso. Contanos, ¿qué fue lo que hizo que haya sido uno de los dos únicos ceros de este recorrido? No, lo principal, un buen caballo, muy buen caballo, que tengo con dos amigos. Somos los tres propietarios del caballo, muy contentos porque con amigos lo hicimos un poco con intención de hacer negocios, pero también en chiste, nos llevamos bien, la pasamos bárbaro, y bueno, que ese caballo haga cero hoy, es la primera prueba de 1,50 que salta, un caballo nuevo, entonces bueno, ya lo subimos y hace cero falta, la verdad que ya estaba contento antes de ir al desempate. Era el número uno, pensé que iba a haber más ceros, pensé que podía haber 4 o 5, pero bueno, ahí quedamos segundo, así que mejor todavía, muy bueno. Gonzalo Armacarrasco, el armador, dijo que él estaba contento, nada más con que hubiera ya solo dos ceros, él ya iba a estar contento. También estuvimos viendo ahí que Carlos Miltárez te estaba ayudando en la antepista, a mover las vallas, me gusta el compañerismo, además de esto, bueno, había un doble sentido, por lo que pasa ya que el quedó tercero cuando no es una Frankfurt, también estaba ahí pujando por vos. Sí, porque él es el otro propietario del caballo, entonces bueno, somos amigos, siempre ayuda, Miltárez siempre ayuda, un crack como es, y aparte como persona, siempre ayuda y está ahí y todo, y bueno, si me toca a mí, seguro lo ayudo a él y todas esas cosas. Estamos, la verdad que somos amigos, nos llevamos bien, y eso es lo mejor de tener un caballo, un caballo entre nosotros y poder hacer esto todos juntos, ¿no? ¿Y cómo viviste el desempate? Ya que eran dos, pues te estabas jugando, literal, el primer puesto. Sí, bueno, no había mucho por hacer, yo sabía que la yegua de Mañasco es rápida, muy rápida, naturalmente, es más rápida que el caballo mío, indudablemente intentaba hacer cero de nuevo, bueno, no llegué bien a una vertical ahí, que volteé, no llegué como quería, y un derribo, pero yo estoy súper contento por el caballo, por el caballo como está, que es la primera prueba de unos 50, lo que cuesta tener un caballo bueno y lo que cuesta llegar a hacerlo y todo, cuando tenemos un caballo como ese, estoy feliz por el caballo, entonces, puede ser segundo, primero o cuarto, estaría contento igual. Súper, bueno, te volvemos a ver en el Poder República. Y espero que sí. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vosotros. Luis Mañasco, primer puesto del Gran Premio General San Martín con Jazz Cuestioner. Contanos, ¿cómo llegaste al cero en el primer recorrido y después al desempate por tiempo? Sí, bueno, en el primer recorrido, hasta que salté yo, había un solo cero que era dos pasos, y empecé a saltar con la yegua y la sentí fantástica, iba valla por valla, y bueno, hice cero, y el desempate tuvo la suerte que dos pasos había volteado una valla, y yo corrí un poquito más y le gané. Bueno, este caballo ya no es el primer podio que haces con él, ¿cómo te ves para la República? Me veo bien, es una yegua que tengo de mi propia cría, que ese es el orgullo mío de, estoy saltando un caballo que nació en el campo mío, y la yegua es muy limpia y es muy rápida, es muy buena para estas competencias. ¿Y qué diferencias notás entre Jazz Cuestioner y el otro caballo que no pudiste hacer cero? El otro caballo hice cuatro faltas y ese otro caballo es un caballo que está más asentado en la altura, esta yegua está recién empezando a saltar la prueba de 1.50. Bueno Luis, muchas gracias, y seguramente que nos volveremos a encontrar la semana que viene. Eso ojalá, ojalá que sea así, y que me puedas entrevistar y que haya ganado. Sí, no olvídate, muchas gracias. Gracias. Dos Lunas Frankfurt Padrillo Silla Argentino ofrece sus servicios para reproducción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!